La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado los posibles días de celebración de la Feria de Fiestas de San Antonio 2021, que se va a desarrollar del 9 al 13 de junio. Tras aprobarse en el Pleno de la Corporación el día festivo para el viernes 11 de junio, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta presentada por el Delegado Municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, para que este evento festivo se pueda celebrar del 9 al 13 de junio. El delegado ha asegurado que no se sabe cómo discurrirán los próximos meses y si se podrá celebrar la Feria el próximo año debido a la pandemia, pero es ahora cuando hay que aprobar estos días en previsión de que la situación nos permita poder celebrar nuestra fiesta grande, según ha explicado el delegado, que también ha reseñado que, en caso de que pueda desarrollarse, sería de la siguiente forma. Durante la noche del miércoles 9 y durante las jornadas del jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de junio, el delegado municipal de fiestas ha resaltado que, aunque están inmersos en el inicio de la Navidad, teniendo todas las precauciones necesarias para la seguridad de la ciudadanía en estas fiestas, continúan trabajando de cara al futuro de la ciudad, pero se hace con pies de plomo, porque, según el delegado, no se sabe a ciencia cierta cómo evolucionará la situación en estos próximos meses.